Esto se trata de que al fin se está logrando poner en el tapete la problemática del abuelto legal, voluntario legal. A partir de hoy se está discutiendo en el Senado esta problemática en distintas sesiones matinales y a la tarde. Entonces este grupo que viene trabajando desde hace muchos años en este tema va a hacer acciones durante un periodo para explicar y nos ponemos a servicio de la gente para cualquier duda que tenga. Natalia, ¿qué tipo de actividades van a generar? ¿Cómo van a seguir? Nosotros desde la campaña tenemos la intención de poder visibilizar más que nada lo que es el proyecto de ley y los debates que se van a estar teniendo en el Congreso. Nos parece importante que si existen dudas al respecto de lo que se viene hablando en el proyecto, cuáles son los puntos importantes que nosotros desde la campaña manifestamos, sobre todo de salud pública y entendemos que hay un montón de prejuicios acerca del aborto legal, entendemos que hay del aborto en realidad no del aborto legal, entendemos también que hay muchas cuestiones personales puestas sobre el tema y nos parece que hay que entender el proyecto de ley que presenta la campaña como un proyecto de política pública, no como un proyecto que nos acerque a cuestiones personales. De todas formas, si saben que más allá de las dudas, hay posturas muy contrapuestas, muy fuertes, inclusive se habla hasta de una grieta más fuerte que hasta política. Sí, sí. Esto tiene mucha división. Sí, la grieta es muy, muy, muy fuerte. También sabemos que una de las posibilidades es que el proyecto no se apruebe, pero nosotras estamos convencidas de que el proyecto una vez que entró en el Congreso tiene que ser debatido por toda la población. Nosotras no queremos que sea un proyecto que se quede solo en la campaña o en un grupo militante, sino queremos que la sociedad... Bueno, de hecho hoy mismo comienza el debate, ¿no? Exacto. ¿Acompañan eso? ¿Están de acuerdo? ¿Se debata el tema? Sí, 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 claramente. Creemos que es muy importante que el tema esté en debate. No creemos que tenga que ser solo un proyecto de ley presentado en el Congreso. Es nuestra lucha por el aborto legal, es nuestra lucha por la despenalización, es nuestra lucha por continuar también con los proyectos como ESI. Me parece que apuntamos a eso, a que sea un proyecto que apunte a la salud pública. Y Natalia, se ponen... Decías que van a generar alguna serie de actividades. ¿Tienen algún cronograma allá? Tenemos algunas actividades pautadas. El martes que viene posiblemente hagamos o un pañolazo o alguna conferencia o alguna charla también. Vamos a hacer a lo largo de todo este tiempo, todos los martes o martes por medio, todavía no lo tenemos pautado. Pero sí es importante que participen como medios, como sociedad. Es importante que estemos todas juntas y todos juntos debatiendo el proyecto de ley y conociendo cuáles son los puntos que atraviesan este proyecto.